Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. A la Alianza del Pacífico nada más no se le hace reunirse. Te contamos qué va a pasar con esta cumbre. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Como te contábamos ayer, Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú luego de amagar con deshacerse del Congreso, decisión que no cayó para nada bien a los legisladores y decidieron cepillarlo, por lo que la vicepresidenta Diana Boluarte fue designada como la nueva mandataria. Este caos político que se desató en el Perú cambió los planes que AMLO y sus cuates de la Alianza del Pacífico tenían, pues los presidentes de Argentina, Colombia, Chile y nuestro país ya habían acordado viajar a territorio peruano para su cumbre, en la cual le iban a entregar la presidencia del grupo al mismísimo Pedro Castillo. Y aunque la nueva presidenta peruana aseguró que está dispuesta a recibir a todos los mandatarios tal y como se tenía previsto, o incluso hacer la ceremonia vía Zoom, en México no están muy convencidos. Y es que desde el miércoles pasado, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que la cumbre prevista para el 14 de diciembre en Lima se había cancelado. En la mañanera de este jueves, López Obrador dijo que no hay una decisión tomada aún y que va a consultar con los miembros de la Alianza para ver si se lanzan o no al país andino e incluso dejar la presidencia en manos de México, como hasta ahora. Mientras todo eso se discute, el gobierno de AMLO ya levantó la mano para darle asilo político a Castillo, pero por ahora no se ha confirmado su llegada a nuestro país. ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. Si tú o alguno de tus familiares recibe pensión de la Secretaría del Bienestar, escucha atento, pues la dependencia va a sustituir las tarjetas en las que se deposita esta lanita. Sí, la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, dijo en exclusiva para el Heraldo de México que están empezando a repartir tarjetas propias y ya no de bancos externos para que los beneficiarios estén afiliados al Banco del Bienestar, para que puedan retirar dinero o hasta consultar sus saldos sin ningún costo adicional. Y si te preguntas ¿a qué se debe esto? Pues la funcionaria explicó que el banco con el que trabajan, o sea Banamex, está en venta y pidieron migrar todos los recursos para que los más de 852 mil beneficiarios no pierdan su pensión. En otras noticias, diputados y senadores pactaron aprobar una nueva redacción a la reforma de vacaciones dignas para que los trabajadores puedan disfrutar de 12 días ininterrumpidos de descanso tras el primer año de trabajo y no en dos periodos como se había propuesto. El dictamen se votará la próxima semana para que entre en vigor a partir del 1 de enero del 2023. En noticias internacionales, el estado de Indiana en Estados Unidos interpuso dos demandas contra la red social TikTok, acusándola por ofrecer contenido sugestivo y peligroso para niños, ser una amenaza para la seguridad nacional y un vínculo de espionaje de China. Y en los espectáculos, ¿vas a alguno de los conciertos de Bad Bunny este fin de semana? Tal vez debes llegar muy temprano para agarrar buen lugar, pues algunos cientos de fans ya están acampando afuera del Estadio Azteca para ser los primeros en entrar y estar en primera fila. Según un sondeo hecho por el Heraldo de México, los revendedores ofrecen boletos hasta por 500 mil pesos para ver al conejo malo. El dato que cambiará tu día Muchos de nosotros somos incapaces de empezar el día sin una buena taza de café y un pancito dulce para acompañarlo. Y más en esta época de frío. Si este es tu caso, déjanos decirte que tal vez podría ser una adicción. Sí, de acuerdo con la Universidad de Harvard, nuestro sistema nervioso tiene receptores llamados receptores opioides, que producen dopamina y serotonina en el cuerpo. Cuando comemos pan, ingredientes como el azúcar e incluso el trigo los activan, provocando una reacción similar a la sensación de consumir drogas. Debido a esto, el cerebro interpreta comer pan prácticamente como una necesidad para sentirse bien. ¿Y tú, eres adicto al pancito de dulce? La recomendación De vez en cuando, internet comparte supuestos descubrimientos de antiguos huesos humanos enormes. Pero, ¿en realidad existieron los gigantes en nuestro planeta? Escucha el nuevo episodio del podcast Archivos Secretos del Heraldo de México para conocer los datos que podrían resolver el misterio de estos seres. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!